Buenos días, nosotros somos el grupo 1, Luter. Los integrantes somos José Gómez, Alejandro Figueroa, Gustavo Cabezas. Nosotros hicimos un juego de Pokémon. La estructura de nuestro proyecto es la siguiente. Tenemos el método Main, tenemos las vistas, tenemos los servicios y los modelos. Entonces, en el método Main, le indicamos que inicie nuestra aplicación en Pokémon Selection Screen, que sería esta pantalla. Entonces, cuando iniciamos, vamos a hacer una solicitud para obtener la lista de los Pokémon. Para eso usamos el PokéAPI Service, el Feds Pokémon. Lo tenemos aquí. Este Feds Pokémon obtiene el nombre y una URL. Únicamente. Lo podemos ver aquí en el modelo. En el modelo tenemos a Pokémon que recibe el Name y URL. Aquí obtenemos la lista de los Pokémon. Por la lista de Pokémon, dada un número, ¿verdad? Le indicamos 200. Nos va a devolver 200 Pokémon. Luego usamos un Feds Pokémon Detalles para obtener los detalles de ese Pokémon, dada una URL. Y aquí, igual en el objeto Pokémon, bueno, este es Pokémon punto dada, pero tenemos dos clases, Pokémon y Pokémon Detail. Tenemos la clase Detail Pokémon. Y también tenemos el Stats, que sería para decodificar, 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 sería el ataque, la defensa, el Special Attack y el Special Defense. Y también tenemos otros métodos que serían para bajar la vida, para bajar la defensa y para actualizar la defensa. Ok, vámonos al Pokémon Selection Screen. Una vez obtenidos los Pokémon, los vamos a desplegar, ¿verdad? En la pantalla. Para eso, vamos a hacer la solicitud, ¿verdad? Porque habíamos visto que obtenemos la lista de los Pokémon. Luego, en el Future Builder, en el Grid, tenemos que obtener los detalles de esos Pokémon. Para eso, hay que hacer otra solicitud a la API, para obtener la lista, los detalles de ese Pokémon, dado la URL. Aquí la tenemos. Luego tenemos el History Detector, que es para que nosotros, al presionar un Pokémon, ejecutamos esta función, bueno, este ONTAP, tenemos esta función, seleccionamos un Pokémon aleatorio para el jugador 2, que sería como un tipo de IA. Aquí le hacemos un push a Material Payroll, que el Battle Screen va a recibir el Pokémon del jugador 1 y el Pokémon del jugador 2, que ya hemos seleccionado aleatoriamente. Aquí tenemos una función para que sea Responsive. Entonces, el Cross Access Count, es el número de columnas, tenemos que para pantallas mayores o igual a 576, que sea de dos columnas, bueno, ya si es menor, sería un dispositivo móvil, que sería una columna, luego mayor o igual a 765, tres columnas, mayor o igual a 992, igual a cuatro columnas, y de 992 en adelante serían cuatro columnas. Ok. También tenemos este, el On Search Test Chain. Lo que hacemos es, lo que presionamos aquí, lo vuelve en minúscula, y así lo podemos filtrar en la vista del grid. Ah, bueno, aquí están los Pokémon filtrados. Entonces, vamos a mostrar solo los Pokémon que están filtrados. Si no hay nada, no vamos a filtrar nada, y si hay un filtro, los filtramos y los desplegamos en el grid.io. Ok. Por ejemplo, ahora, vamos a seleccionar a este, que dice Aerodactyl. Ok. Entonces, le hemos enviado al Battle Screen el Pokémon 1, que es el que nosotros seleccionamos. El Pokémon 2 fue seleccionado automáticamente por el método random que acabamos de ver. Entonces, vamos al Battle Screen. Aquí, lo que tenemos es que recibimos a los Pokémon, son final. Entonces, vamos a hacer otra clase que va a extender de Battle Screen, de un estado. Para que, para nosotros poder pasarles a un Pokémon que está definido como ley, que significa que puede cambiar, más adelante puede llegar a ser final, pero por ahora los vamos a dejar en ley. Entonces, le pasamos el Pokémon que está definido como final. Solo que estos sí van a poder cambiar. Y luego tenemos por aquí, bueno, en la pantalla vemos que tenemos un historial de batalla, que es donde se va a desplegar los movimientos que vamos haciendo. El Check Battle Result es para revisar cuál Pokémon llega a cero, la vida, primero, ¿verdad? Por ejemplo, déjeme, ahora sí, ahora sí, entonces, aquí tenemos que si el Pokémon 1, Player 1, el estado del HP, el Base State, el Base State, es para devolver el entero, porque esto es un string. Entonces, si es menor o igual a cero, D, significa que D ha perdido, ¿verdad? Entonces, si el Pokémon 1, el jugador 1, es menor o igual a cero, significa que el jugador de la inteligencia artificial ha ganado. Y luego lo que hacemos es que volvemos a empezar el juego. Aquí eliminamos todas las rutas existentes y lo mandamos para Pokémon Selection Screen otra vez. Entonces, si el Pokémon 1, Player 1, tiene la vida menor o igual a cero, entonces significa que el jugador 1 ha ganado. Aquí es, en el Show Battle Result Screen, es donde vamos a ir, donde vamos a mostrar el resultado de la batalla. Por eso usamos un Show Dialog, y ojo que es un Future, ¿para qué? Para poder usar un Await, de esa forma. Esperamos a que en la pantalla, cuando aparezca el resultado de la batalla, presione Aceptar, lo enviamos a la otra pantalla. En caso contrario, se enviaría directamente y no nos daría ni tiempo de ver el mensaje. Luego tenemos el método constructor, donde tenemos el HP Player 1, el Maths HP Player 1, imprimimos la vida, el jugador 2, la vida máxima del jugador 2. Y luego continuamos. Aquí tenemos, usamos un Grid. Entonces lo que tenemos es, que son tres columnas. Por eso tenemos aquí el Column. Este otro Column. Y la otra columna del Historial de Batalla. ¿Lo ven? Entonces en la columna 1 vamos a mostrar el nombre del Pokémon, el nombre del jugador, la vida, la imagen. Y aquí con un método que hicimos para mostrar los botones. Entonces, si atacamos, primero va a proteger la vida vital del Pokémon. Entonces, si atacamos, dependiendo de la defensa, así va a ser el daño que va a recibir el Pokémon. Si presionamos defensa, va a aumentar la defensa de este Pokémon. Si usamos una Special Defense, va a decrementar la defensa del Pokémon del jugador 2. Y si usamos Special Attack, simplemente es el ataque especial, que va a hacer, en este caso va a hacer menos daño. Tiene más daño en el ataque normal. Y así es como funciona. Pero aquí tenemos, bueno, en esta parte podemos ver donde definimos el color del texto del Pokémon. Entonces, si la vida es más alto del 70%, lo mostramos en verde. Si es más alto del 40%, lo mostramos, bueno, entre el 40 y el 70. Mostramos el color amarillo. Si es menos del 40%, es de color rojo. Aquí obtenemos la vida, la defensa, el ataque. Buenas, soy José Julián Gómez y les voy a explicar lo del ataque. En cuanto al ataque, al presionar los botones Attack y Special Attack, que están declarados aquí arriba, Attack, Special Attack. Nos llama esta función, que podemos ver aquí. Perform Attack Action. Aquí lo que hace esta función es realizar, por decirlo, el ataque. Llama a algunas variables que ocupamos para que se aplique el daño, para que se aplique los estados a nuestro Pokémon. Aquí podemos ver que al presionarse el botón, manda un mensaje, manda un mensaje de que nuestro Pokémon hizo el daño. Entonces, si presionamos aquí, aquí vemos como el mensaje se agrega a lo que hace el historial de batalla. Y después, se llama esta función, que se llama Damage per Jedi, que lo que hace esa función es agregarle el daño a lo que es al Pokémon enemigo. Lo hace a través de aplicándole el HP a lo que es al objeto. Aquí es donde se hace esa lógica de programación. Y aparte de eso, manda un mensaje donde dice que el Pokémon recibió el daño. Las reglas de juego es de que el ataque se le resta la defensa del Pokémon. Y ese es el daño que se le aplica. No se le aplica completamente el daño. Aquí podemos ver que, bueno, se utilizó un ataque de 82 de daño. Pero Magnemite recibió nada más 12. Y eso es porque se le resta el ataque, menos lo de la defensa. Aquí, en esta parte, es donde se le aplica el daño al Pokémon. Ese es en cuanto a Andalaya, donde se llama al objeto. Y donde está el HP, se usa una función que le baja la vida al Pokémon. Y aquí, este es el daño total a que se le resta. Aquí mismo, después de que se presione el botón de ataque, como estamos usando, por así decirlo, una IA, aunque son ataques aleatorios del Pokémon. Aquí es donde hace sus ataques aleatorios. Cuando ya se termina el turno, entonces es una función que cambia el turno del Pokémon para que sea el del jugador 2. Se le escoge un número aleatorio del 1 al 4, por cada uno de los ataques. Y hace exactamente lo mismo. Manda un mensaje en el historial de batalla. Y se usa una función muy parecida al de Damage per AI. Que ese es el Damage per your own run. Que es exactamente lo mismo, nada más que aplicado al jugador 1. En caso de que el jugador defienda, tiene dos opciones. Que es Defensa normal y Special Defense. El Defense normal lo que hace es incrementar la defensa de nuestro Pokémon. Aquí podemos ver que tiene 83. Si le presionamos Defensa, la defensa de nuestro Pokémon sube de 93. El Special Defense lo que hace es bajar la defensa del Pokémon contrario. Si nosotros le presionamos Special Defense, vamos a ver que el Pokémon del jugador 2 de 55 tendría que pasar a un 40. Bueno, aquí él volvió a utilizar lo que es la habilidad para subirse. Ah, bueno, sí. Aquí está. Sí se le aplicó. Nada más que me estaba fijando aquí. Pero la defensa sí se le bajó. Todo eso se hace por esta función que se llama Defensa of Project AI. Aquí tenemos que hay dos, Defensa of Project AI, que es el de nuestro Pokémon, y el del jugador 2 es ese, Defensa of Project AI. Que lo que hace es, es que dependiendo del tipo, si es tipo Defensa o tipo Especial Defense, ya que tiene dos parámetros. Que es la defensa y el tipo. Aunque bien la defensa no se está utilizando, el tipo sí. Y lo que hace es, que llama al objeto, aquí podemos ver que llama al objeto, y usa una función. Aquí llama al objeto para obtener la defensa del Pokémon. Y aquí vemos que llama otra vez al objeto, y una función que se llama Upgrade Defense, que lo que hace es bajarle, bajarle en 10, la defensa, no, subirle en 10, la defensa de nuestro Pokémon. En caso, si es el Pokémon, si es del Pokémon contrario, que es, si es Especial Defense, que es el que baja la defensa, aquí llama, aquí llama, aquí trae la defensa del Pokémon, del Pokémon del jugador 2, mediante el objeto, y usa también otra función, que se llama Decrease Defense, y lo baja en 15. Eso, eso se aplica para los dos, para los dos Pokémon, y eso es en cuanto a la explicación de la batalla, y muchas gracias. ¡Gracias!